¿Qué tal? ¿Cómo está? Los saludamos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem y en esta ocasión vamos a platicar algo de uno de los objetos del sistema solar más misteriosos, más llamativos y más sorprendentes y me refiero a Plutón. Plutón fue descubierto en 1930 como consecuencia de un proyecto de búsqueda activa de un supuesto noveno planeta. Plutón, los primeros planetas del sistema solar, perdón, desde Mercurio hasta Saturno, ya eran bien conocidos para nuestros ancestros mucho antes de inventar la ciencia. No se puede decir quién descubrió Mercurio o quién descubrió Saturno. El primer planeta en ser descubierto por alguien, el primer planeta que tiene un descubridor identificable, es Urano. La persona que lo encontró fue William Herschel, un músico profesional muy bueno. Sus composiciones incluso las puede usted encontrar en catálogo. Algunas disqueras buenas tienen música de William Herschel y le gustaba fabricar telescopios como aficionado y con uno de esos telescopios descubrió Urano. Y era tan buen aficionado que supo reconocer lo que estaba viendo al telescopio, supo documentarlo, se lo probó al mundo y eso causó un revuelo espectacular. Por muchos motivos diferentes, hasta filosóficos y políticos, se creía que el número total de planetas del sistema solar era el que se conocía hasta el momento. Saturno era el último planeta del sistema solar. Herschel, con el descubrimiento de Urano, muchas ideas preconcebidas sobre cómo está construido el mundo y qué lugar tenemos en él, se vinieron abajo. Herschel, desde luego, alcanzó una fama enorme y muy justificada. El rey de Inglaterra, en aquella época, le dio el título de astrónomo real y él se lo tomó muy en serio. Construyó telescopios cada vez más grandes, llegó a construir el telescopio más grande del mundo en su época y comenzó a realizar observaciones astronómicas muy serias. Se convirtió en uno de los grandes padres de la astronomía moderna. Herschel descubre Urano por accidente. Luego, los astrónomos comenzaron a estudiar el movimiento de Urano alrededor del Sol. Para ese entonces ya existía la teoría de Newton, ya se había desarrollado matemáticamente y había mucha gente capaz de utilizar las matemáticas para tratar de entender, las matemáticas de Newton, para tratar de entender lo que pasaba en el cielo. Por ejemplo, empezó a quedar claro que el movimiento de Urano no respetaba las leyes de Newton. Es como si algo estuviera frenando a Urano en algún momento en su órbita alrededor del Sol. Esto fue consecuencia, lo supimos, de un error. Urano está muy lejos del Sol, tarda mucho tiempo en darle una vuelta a nuestra estrella. Y como consecuencia de esto, las observaciones que parecían adivinar un cambio en la velocidad de traslación de Urano estaban mal hechas. Urano se mueve tan lentamente alrededor del Sol que es fácil equivocarse a la hora de medir su velocidad si utiliza usted los equipos que existían en la época de Herschel y poquito después. La realidad es que el movimiento de Urano empezó a ser estudiado cada vez con más detalle y en el siglo XIX ya se contaba con mejores telescopios que lograron determinar que sí, efectivamente, el movimiento de Urano alrededor del Sol no es el que debería ser si la teoría de Newton sobre la gravedad era correcta. O la teoría de Newton estaba equivocada o había algo que estaba estorrando el movimiento de Urano. Entonces, algunos astrónomos se pusieron a echar cálculo, cálculos muy pesados, muy largos, muy difíciles, sin computadoras, sin calculadoras. Y uno de ellos es excepcionalmente brillante, Urano, Juan José Leberrié. Después de hacer sus cálculos dijo, ¿sabes qué? Yo digo que hay un nuevo planeta que es más o menos del mismo tamaño de Urano y debe estar en este momento en esta cierta región del cielo y da unos datos. Le envía estos datos a un amigo suyo, Johan Galé, en el observatorio de Berlín, me parece. Este hombre apunta su telescopio al cielo y al cabo de pocos minutos de buscar por la zona señalada por Leberrié, apareció nocturno. Fue también una fiesta mundial. Con esto, Leberrié demostró que la teoría de Newton es correcta, que sirve no solamente para describir lo que podemos ver en el cielo, sino para descubrir nuevas cosas. Y él descubrió un nuevo mundo mucho más grande que la Tierra. Tanto Urano como Neptuno son docenas de veces más grandes que nuestro planeta. El movimiento de Neptuno también parecía ser estorbado por algo. Y, bueno, para no hacerle muy larga la historia, en este caso, a diferencia de lo que pasó con Urano, estas alteraciones aparentes en el movimiento de Neptuno no eran reales. Pero eso no se sabía a finales del siglo XIX. Muchos astrónomos empezaron a decir, bueno, vamos a repetir el éxito de Leberrié. Es probable que exista alguna cosa más allá de Neptuno, cuya gravedad afecta a la forma en la que Neptuno se mueve alrededor del Sol. En la década de los 20, y gracias a un hombre muy rico que estaba muy interesado en la astronomía, Percival Lovel, que por cierto hizo trabajos científicos muy valiosos, no era nada más un millonario que tenía capricho por los telescopios, pues un observatorio que, por cierto, todavía existe, y en donde todavía se hace trabajo importante, el observatorio que lleva su nombre. Y como parte del proyecto de la razón de ser del observatorio, se empezó a buscar un noveno planeta. Y un astrónomo, aquella época joven, acababa de entrar al observatorio a trabajar, se dedicó a hacer la búsqueda con placas fotográficas, ya se hacía fotografía del cielo en aquella época, y efectivamente en 1930 logró detectar un puntito increíblemente remoto que se mueve muy lentamente alrededor del Sol. Se convirtió en Plutón. Por cierto, en aquella época Walt Disney estaba aprendiendo, bueno, no aprendiendo, él ya sabía, pero estaba creando algunos de sus personajes más famosos, y fue inspirado en el nombre de Plutón, Pluto en inglés, que recibió nombre el perro de Mickey Mouse. Están relacionados. Bueno, Plutón desde entonces ha sufrido unos altibajos espectaculares. Más bien ha ido creciendo en la mente de los astrónomos. Se llegó a pensar que era el planeta más pequeño del Sistema Solar. No se podía decir mucho de Plutón por la distancia y porque los telescopios de mediados del siglo XX no podían hacer otra cosa más que ver un puntito. Luego comenzaron los descubrimientos. En la década de los 70s, luego de los 80s, se descubrió que Plutón tenía un satélite. Esto ya es muy notable porque Plutón es muy chiquito, tiene muy poca gravedad. ¿Cómo es que puede tener un satélite a su alrededor? Y era claro que ese satélite era bastante grande en relación al tamaño de Plutón. Normalmente los satélites son muy pequeños en relación al tamaño del planeta alrededor del cual giran. La excepción antes de Plutón era la Tierra. La Tierra tiene un satélite que tiene la cuarta parte del diámetro del planeta principal. En el caso de Plutón, el satélite Carón, Caronte el barquero del infierno, tiene un diámetro de aproximadamente la tercera parte del objeto principal, que es Plutón. Luego se descubrieron otros satélites alrededor de Plutón. Esto todavía es más llamativo. Y usted sabe, se lo narramos en otros sitios en su momento, cuando pasó la sonda Nuevos Horizontes, cerca de Plutón, hace ya algunos años, que Plutón resultó tener una superficie excepcionalmente activa desde la perspectiva de un geólogo. Y esta sí que fue una gran sorpresa. Plutón, lo sabíamos desde antes, seguramente está hecho de materiales que en condiciones normales aquí en la Tierra serían gaseosos. En Plutón hay grandes acantilados hechos de nitrógeno sólido. También hay grandes cantidades de metano y de amoníacos sólidos. Obviamente hay hielo de agua también hecho piedra. Y bueno, se llegó a pensar que Plutón, mira, Plutón es chiquitito, ¿no? Seguramente está hecho de lo mismo que los cometas, o cuando menos esa era la percepción en aquella época. Y los cometas, ya se especulaba, deberían ser residuos congelados de la parte exterior de la nube que formó el Sistema Solar. Los cometas son objetos pequeños, más o menos homogéneos, que se congelaron cuando el Sol se estabilizó pocos millones de años después de la formación, de la integración del Sistema Solar. Este material, desde entonces, debió quedar inmóvil, congelado por un frío tremendo. Se esperaba que Plutón fuera un lugar, tuviera una superficie muy uniforme y llena de cráteres. Sabemos que durante los primeros 800 millones de años de historia del Sistema Solar quedó un montón de cascajo cósmico, de residuos pequeños, piedras, algunas de ellas del tamaño de una ciudad, otras más grandes, que estuvieron pegándole a todos los objetos más grandes. Este proceso, le digo, duró 800 millones de años y cada golpe dejaba un cráter, un cráter gigantesco en algunos casos. Algunos objetos celestes, como la Tierra, que cuentan con estas planchas continentales que se mueven y se están reformando continuamente, que cuentan con una atmósfera y que cuentan con vida, que puede desgastar las rocas. Algunos planetas, le digo, como la Tierra, van borrando estas huellas de los impactos del cielo, aunque todavía podemos encontrar en algunos lugares de la Tierra evidencia de impactos gigantescos, súper brutales, peores que los que se supone acabaron con los dinosaurios, en lugares como Canadá, en donde hay rocas muy antiguas. Otros objetos que no tienen atmósfera y que tienen una corteza sólida que no se mueve porque son demasiado pequeños y se endureció su corteza muy rápido. Nuestro planeta sigue siendo esencialmente una gota de lava que gira alrededor del Sol y que tiene una corteza delgadita, delgadita, hecha de roca sólida. Esta corteza se mueve continuamente y está siendo regenerada continuamente. La evidencia de esto, la consecuencia de este proceso son los volcanes y los temblores, como el que sufrimos el día de hoy. Esto no pasa en Marte. Marte es pequeño, se endureció muy rápidamente, su corteza se hizo muy gorda y eso impidió cualquier movimiento y por eso Marte está lleno de cráteres. Lo mismo pasa en Mercurio. Lo mismo pasa en los satélites pequeños del Sistema Solar. Se esperaba que Plutón tuviera una superficie homogénea llena de cráteres. Pasa a los nuevos horizontes y sorpresa, Plutón tiene una superficie muy dispareja. En algunos lugares sí tiene un montón de cráteres, pero hay lugares que están completamente lisos. Además tiene colores diferentes, zonas de color rojizo, zonas de color blanco, zonas de color amarillo. ¿Qué onda con Plutón? Pasa a los nuevos horizontes, realiza varios estudios con la ayuda de los equipos que llevaba que le permitían, entre otras cosas, medir la composición química de distintos puntos de Plutón sin tener que tocarlo. Usted puede saber la estructura química general de una región en un planeta analizando el reflejo de la luz del sol sobre las rocas. Otro día le platico los detalles, pero el asunto es que la luz del sol cuando golpea contra una roca o contra la superficie de un planeta es alterada por las rocas que la reflejan. esa luz que puede ser visible o invisible, puede ser la luz que usted y yo podemos ver si es que usted goza del sentido de la vista, o la luz, o puede ser algún tipo de luz que no podemos ver como la luz infrarroja que en algunos casos podemos percibir únicamente como calor. O puede ser incluso los rayos X muy tenues que vienen del sol, que el sol emite rayos X también y los absorbe nuestra atmósfera para suerte nuestra. Bueno, el asunto es que el reflejo de esta luz cuando es analizado con un aparato especial, un espectrógrafo, permite revelar la naturaleza de las sustancias que reflejaron esa luz. Entonces usted puede saber que en ciertos lugares de Plutón con una imagen que pasa a través de este espectrógrafo usted puede decir mira aquí hay nitrógeno, aquí hay metano, aquí hay amoníaco. Le cuento todo esto porque la información que envió la sonda a Nuevos Horizontes es bastante abundante y toma años revisarla. Un grupo de investigadores acaba de publicar hace unos pocos días en Nature Geoscience digo pocos días esas pocas horas el pasado 22 de junio un trabajo que realmente es muy llamativo. Existe evidencia de que Plutón tiene debajo de esa superficie ultracongelada a una temperatura de menos de 250 grados centígrados bajo cero es una temperatura está casi en el límite de las bajas temperaturas en el universo. La temperatura más fría que se puede conseguir en el universo son 273.16 grados centígrados bajo cero es el cero absoluto. Otro día le explico por qué usted me dice cuándo quiere que platiquemos del tema el asunto es que la superficie de Plutón es vastísima vastísimamente más fría que la superficie de cualquier otro planeta del sistema solar bueno de cualquier otro objeto del sistema solar sin embargo es claro que hay algo abajo de esa superficie que es fluido y que se mueve el movimiento de ese fluido debajo de la superficie de Plutón hace que en algunos lugares la corteza se estire y se le borren los cráteres un poco como se le borra las arrugas a la gente que se estira la cara en algunos lugares la corteza se arruga como si hubiera algo debajo de la superficie que se está moviendo y estuviera empujando a la corteza de Plutón y la estuviera arrugando en algunos lugares la corteza se estira y en otros lugares se arruga sin explicación alguna es un poco lo que pasa con la Tierra hay corrientes de magma de roca fundida que empujan a los continentes y hacen que en algunos lugares se arruguen y se formen montañas y en otros lugares existan llanos ¿qué está pasando con Plutón? parece que Plutón tiene un océano de agua líquida debajo de su superficie y en una de esas tiene hasta vida está un poquito remoto este asunto de la vida pero tiene un océano de agua líquida casi con seguridad bueno ¿de dónde se formó? total cuando la Sonda Nuevos Horizontes pasa cerca de Plutón los geofísicos que son las personas que se dedican a estudiar las causas de la estructura las fuerzas que le dan forma a un planeta inicialmente ese trabajo se hizo en la Tierra por eso el nombre geofísica pero ahora se realizan estudios similares en cualquier objeto sólido del sistema solar bueno los geofísicos dijeron oye esto no es lo que esto no es lo que esperábamos de Plutón supuestamente Plutón se integró esa es la teoría que había por ahí de cosas frías en las orillas del sistema solar quedaron muchas piedritas hechas de cosas que en condiciones normales serían líquidas o gaseosas bloques ricos en nitrógeno sólido metano amoníaco agua y otras cosas más estas piedritas estas bolitas de hielo probablemente chocaron por algún motivo y empezaron a integrarse hasta formar a Plutón estas cosas seguramente estaban cargadas con grandes cantidades de uranio sabemos que en la nube que formó el sistema solar había una cantidad importante de uranio que fue formado en el corazón de una supernova que luego ensució a la nube que acabó formando el sistema solar bueno este uranio genera calor los átomos de uranio cuando revientan liberan mucha energía en forma de calor un solo átomo de uranio puede liberar hasta un alrededor de un millón de veces más energía que la que se produce en una reacción química violenta por ejemplo la que hay entre el oxígeno y el hidrógeno que es la más violenta conocida o de las más violentas conocidas es por eso que de un pedacito de uranio del tamaño de mi uña puede usted sacar la misma cantidad de energía que la que hay en varios miles es de barriles de petróleo por eso es que los reactores nucleares con poco uranio pueden producir tanta energía el caso es que si la teoría sobre Plutón era bueno Plutón se integró con piedritas frías cargadas con uranio se quedó congelado y luego ese uranio empezó a liberar calor y fue derritiendo poco a poco a Plutón por dentro y eso es lo que generó el océano que parece que tiene Plutón en la actualidad el asunto es que cuando usted caliente normalmente cuando usted calienta un objeto el objeto se expande y cuando lo enfría el objeto se contrae con el agua pasa al revés dentro de ciertos límites normalmente cuando usted congela agua el agua se expande por eso cuando usted mete una botella de refresco una botella de vidrio llena de líquido al congelador y se le olvida sacarlo la botella acaba reventando se expande el hielo y revienta la botella bueno si esto es cierto al irse calentando el interior de Plutón debió contraerse y eso debería haber hecho que la corteza de Plutón se resquebrajara y cayera hacia adentro esto produce un patrón muy peculiar en la superficie de un objeto que sufre un fenómeno como estos es el caso de Mercurio que fue observado de cerca durante varios años por la sonda mensajero la sonda messenger por cierto hay otra sonda de la unión europea la Bepi Colombo que se encuentra en camino de Mercurio ya le platicaremos la historia de esa nave automática van a descubrir cosas muy interesantes y muy valiosas Plutón perdón Mercurio podría ser un depósito inagotable de metales valiosísimos para la humanidad y ya tenemos la tecnología para sacarlos y no hay un ecosistema que proteger en Mercurio la superficie de Plutón no se corresponde con ese escenario entonces ¿cómo es que Plutón se integró y por qué tiene el aspecto que tiene en la actualidad? bueno pues la teoría que proponen estos investigadores es que Plutón se formó en caliente se pensó que Plutón se integró a lo largo de millones de años por el suave choque de muchas piedritas frías congeladas en ese lugar en la orilla de la zona de los planetas el sistema solar es mucho más grande por cierto pero bueno Plutón no está en la orilla del sistema solar pero sí en la orilla de la zona planetaria del sistema del sistema solar estos investigadores dicen ¿saben qué? es muy probable según nuestros cálculos que Plutón se formó en menos de 30 mil años que desde la perspectiva de los geofísicos pues es nada fue casi instantánea la formación de Plutón eso significa que deben haber ocurrido muchos choques frecuentes entre objetos pequeños para formar a Plutón y esos choques debieron ser violentos cuando un objeto choca contra otro toda su energía de movimiento se convierte en calor si un objeto recibe muchos impactos rápidamente el objeto se calienta mucho entonces lo más probable es que Plutón haya arrancado como una cosa muy caliente que se fue enfriando rápidamente al enfriarse se expande Plutón y eso explica por qué algunos rincones de la superficie de Plutón se ven como estirados hay zonas blancas que no tienen cráteres y los pocos cráteres que se llegan a ver se ven como estirados le decía como la piel de una persona que se somete a cirugía estética así que por alguna razón Plutón se expandió cuando era joven estas personas proponen esta teoría esa teoría puede explicar por qué Plutón tiene este aspecto pero resulta más difícil de explicar cómo es que un objeto tan pequeño y con tan poca gravedad logró conservar moléculas de agua de nitrógeno de metano si arrancó como un objeto caliente solamente solamente un objeto muy grande con una gravedad muy intensa podría haber atraído a esas moléculas que de otra manera habrían volado al espacio cuando una cosa está caliente sus moléculas se mueven muy rápido entonces si Plutón se formó en caliente significa que las moléculas que formaron a Plutón se movían muy rápido y que deberían haber escapado al espacio porque Plutón no habría tenido la gravedad para mantenerlas Plutón nunca se habría podido formar de acuerdo con esta teoría sin embargo los hechos ahí están Plutón tiene huellas de haberse formado en caliente y esto significa que mucho de lo que creemos sobre la formación del sistema solar probablemente está equivocado y esto significa que tenemos que volvernos a plantear el asunto de cómo se forman los objetos en el sistema solar y eso a su vez nos ayuda a replantearnos nuestras ideas sobre el origen de la vida y qué tan frecuente es la vida en el universo un asunto que tenemos que empezar a despejar pronto porque ya hemos descubierto más de 4.000 planetas en las estrellas más cercanas al sistema solar y ya sabemos que los planetas similares al nuestro son bastante comunes si queremos poder calcular en cuántos podría haber vida y empezar a desarrollar una estrategia para buscar esa vida necesitamos tener más claro entre otras cosas cómo se formó el sistema solar y Plutón nos está nos está cambiando nuestra perspectiva sobre este asunto justo en este momento gracias a este trabajo y antes de irme en relación a esto y en relación a la nota del día de ayer de este cálculo de que probablemente existen como unos seis mil millones de planetas similares a la Tierra únicamente en nuestra galaxia déjeme decirle que otro estudio realizado por investigadores del Centro Espacial Goddard de la NASA y publicado en las en el Publications of the Astronomical Society of the Pacific publicaciones de la Sociedad Astronómica del Pacífico estos investigadores dicen que suponen que casi todos los planetas que pudieran tener un tamaño similar al de la Tierra podrían tener océanos que de hecho los océanos en planetas y satélites en todo el universo deben ser comunes simplemente aquí en nuestro sistema solar la Tierra tiene unos océanos grandototes un poco sucios por cierto tenemos evidencia de la existencia de océanos en Europa uno de los cuatro grandes satélites de Júpiter otros dos satélites de Júpiter podrían tener también sus océanos grandes en Celado uno de los satélites grandes de Saturno tiene un océano de agua líquida casi con seguridad también se sospecha de la existencia de océanos de agua líquida en otros satélites de Saturno y en uno de los satélites de Urano cuando menos así que parece que hay océanos de agua y en Plutón así que parece que hay océanos de agua líquida en muchos objetos del sistema solar imagínense cuántos podrían existir en otros planetas alrededor de otras estrellas así que los océanos de agua líquida parece que son muy comunes y como sabemos ahora que lo que pasó en los océanos de la Tierra fue crucial para la aparición de la vida esto implica aunque sea de manera indirecta que la vida podría ser muy muy común en todo el universo y habría que ver si la vida inteligente también es muy común o no este es un asunto delicado que tocaremos en otra ocasión gracias por su atención además de este canal oficial en YouTube tenemos nuestro sitio web www.lexplicador.net las redes sociales de siempre twitter enrique-ganem facebook enriqueganem sitio oficial recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon el explicador enriqueganem y en Paypal el explicador patrocinio arroba gmail punto com gracias a los cuales sostenemos este espacio finalmente el explicador siempre somos María de Los Ángeles Aranda y Enriquegan gracias gracias